Y ahora, las noticias locales en 24 horas, congelen Quiñones. Televidentes amigos, buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros, bienvenidos a revisar las noticias locales. Les contamos que se copó todo el espacio del cubeto que fue construido para colocar la basura que se genera en Quito. Actualmente, la empresa metropolitana de gestión de residuos sólidos estaría colocando los desechos en espacios antiguos. Hay preocupación por la situación del relleno sanitario de Elinga y la disposición final de la basura que se genera en Quito. Eduardo del Pozo, miembro del directorio de la empresa metropolitana de gestión de residuos sólidos, dio a conocer que ya se copó toda la capacidad del cubeto 10, el último espacio que fue habilitado en el 2021 para colocar los desechos de la capital. Ya ha llegado a su vida útil completa y ya se ha llenado. En la compactación de los cubetos anteriores se están volviendo a ubicar la basura. Eso, a mi criterio, es cuestionable técnicamente y por eso es la urgencia de que ya se construya el cubeto número 11, porque evidentemente la disposición final de la basura tiene que ser un tema totalmente técnico y totalmente bien manejado. Los debiles cuestionan esta medida e insisten en que es antitécnica y que incluso podría generar problemas ambientales. Si hay alguna filtración, si el cubeto está lleno, eso no solo es un problema en torno a no ejecutar las actividades que debe hacer la gerencia, sino podría constituir un daño ambiental e incluso un delito ambiental. Estos trabajos se estarían realizando apoyados en una consultoría del 2017. Sin embargo, a decir de los concejales, estos no serían los únicos inconvenientes que se están presentando en el relleno. Hemos encontrado que justamente el tren de basura está inhabilitado, haciendo que la basura se vaya acumulando de forma bastante complicada. Tomemos en cuenta que el cubeto que debería estar funcionando ya tiene filtraciones porque no se hizo adecuadamente. Durante la sesión del Consejo Metropolitano de este martes, los debiles solicitaron que la gerente de la empresa municipal presente en la próxima sesión un informe ante el Pleno sobre la disposición final de la basura y la situación del relleno sanitario. En el barrio San Lorenzo, ubicado en Conocoto, una quebrada se desbordó por las fuertes lluvias hace una semana y afectó gravemente a una vivienda. Los moradores piden ayuda urgente a las autoridades porque una parte de la vía de Pansaleo también está a punto de colapsar. La época invernal sigue causando daños en la ciudad. Hace 10 días la lluvia causó el desbordamiento de una quebrada en San Lorenzo, ubicado en Conocoto. 200 a 300 cúbicos de agua que se almacenó aquí. El momento que se desbogó, se levantó, se fue a bajar todito abajo. La fuerza del agua también se llevó parte de una vivienda. Eso fue terrible porque sentimos con un movimiento, como un temblor, digamos que se movió la casa porque se hundió así todo para abajo. Ya han pasado 10 días, pero las autoridades no han regresado a continuar con los trabajos y la vía permanece cerrada. Este era el puente principal para la unidad de los dos barrios que se conforman. Necesitamos que nos arreglen porque esto es principal, aquí se paran los buses, ahorita se paramos allá. Desde San Lorenzo el agua arrasó con todo lo que encontró a su paso y llegó a la quebrada San José de la Salle. Aquí así es como quedó la pantalla de contención de agua. Ahí parece que salió el río y se desbocó totalmente, se desbocó, tuvimos unas pérdidas tremendas. Los moradores tienen miedo que ocurra algo similar al aluvión de La Gasca. Y en las viviendas permanecen montañas de lodo, basura, concreto y ramas. Como se puede ver, esto era un jardín de lujo realmente, o sea, estaba bonito todo esto hasta que pasó esto. Cada día nos dicen que mañana, que pasado, que mañana, que pasado y hasta ahí estamos. La administración zona Los Chillos nos dijo que actualmente están realizando los estudios necesarios para la intervención, pero que este miércoles ya iniciarán los trabajos en territorio. Con la limpieza de la parte baja de la estructura de ellos vamos a empezar el día de mañana. Tienen aproximadamente la duración de tiempo estimado entre una semana a una semana y media aproximadamente. Además, como acciones preventivas, se realizarán operativos de control para evitar que Bolquetas descarguen la basura en la quebrada. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Conductores de vehículos que viven en Quito acuden hasta el Cantón Mejía para realizar la revisión técnica vehicular como requisito previo para matricular sus vehículos. Se tiene previsto que el Cabildo reanude el proceso de revisión técnica desde julio. El municipio de Mejía recibe a los conductores de vehículos que residen en la capital y que necesitan cumplir de forma urgente con la revisión técnica vehicular para pasar luego a la matriculación. Esto debido a que la revisión vehicular está paralizada en la ciudad de Quito. Porque no hay la revisión en Quito y ya me toca el dígito. Y en la costa, principalmente en Chón, en Porto Viejo, la policía ni los vigilantes no entienden. La ley de tránsito permite que la revisión se efectúe en cualquier municipio del país, por lo que en este cantón no hay impedimentos para que los conductores de Quito y de otras zonas del país cumplan con este requisito. Toca buscar en otros cantones, no sé qué irá a pasar. Y siendo la capital de la República, tener que emigrar nosotros. Entonces que vayamos a Cayambe o a Machach, lo cual considero es una medida totalmente fuera de contexto, porque hay que manejar 40, 50 kilómetros para poder hacer la revisión cuando se lo puede hacer en Quito. Según el alcalde de Mejía, actualmente el 50% de sus usuarios son de la ciudad capital. Y esperamos que más adelante se resuelvan los problemas de Quito, pero para nosotros también esto nos sirve, porque son más ingresos para nuestro cantón. También asegura que cuentan con instalaciones nuevas y modernas para atender a todos los usuarios que requieran el servicio. Tenemos la capacidad de servicio de 200 vehículos diarios, sin embargo también tenemos una unidad móvil de revisión técnica vehicular, que si es que se requiere se puede instalar de manera inmediata y esto nos permitiría llegar a 300 vehículos diarios para la atención. Se tiene previsto que el Cabildo de Quito reanude el proceso de revisión técnica vehicular desde julio. Helen Quiñones, 24 horas. En Ambato, los comerciantes que trabajan con distintos negocios por más de una década en la terminal terrestre de Incaurco hoy enfrentan una crisis económica debido a que el municipio trasladó el 60% de buses del transporte nacional a la nueva terminal sur. Piden al alcalde que busque alternativas para aprovechar este espacio que cada vez se queda vacío. Nuestra compañera Edith Jacome a esta hora de la tarde con todos los detalles de esta información. Edith, buenas tardes. Gracias compañeros en Estudios, buenas tardes. Los comerciantes que trabajan aquí en la terminal terrestre de Incaurco y que funciona por más de 70 años al servicio de Ambato ahora se quejan de que no hay una verdadera reactivación económica y que gran parte de esta infraestructura está desaprovechada. Veamos. Cerca de 60 comerciantes de la terminal terrestre se quejan de la falta de atención por parte de las autoridades para dinamizar la economía en esta infraestructura. Nos quitaron los carros. Yo soy de aquí del patio de comida. Mire señorita, como es el patio de comida, somos votadas. No tenemos una autoridad que venga y se preocupe por nosotros. Tenemos que mandar un oficio y a los 15 días que nos llega la respuesta nos toca ir nosotros personalmente. Pero ¿para qué? Para que nos cierren las puertas señorita en la cara y no nos reciban. Este desfase se dio cuando el 60% de cooperativas del transporte nacional fue ubicado en la nueva terminal del sur. Esto es un caos. Esto es una vergüenza para Ambato. Dos terminales en una provincia pequeña no comen ni el de arriba ni comen el de abajo. El administrador de terminales asegura que sí se cumple con el 40% de frecuencias. Está distribuido de esa manera y hay afluencia de usuarios. No es que no hay usuarios. En el carnaval tuvimos en el terminal de Gabo 17 días de feriado, en el terminal sur 17 mil. Es decir, la diferencia es de mil usuarios entre un atal y otro. Pero esto no convence a los comerciantes. Nos dijeron que aquí iba a haber el 40%, pero cual no hay ni el 20%. Aseguran además que trabajan a pérdida. Uno se vende exagerando cuatro dólares, tres dólares. A veces me voy con 50 centavos. Todo un día de trabajo. Cerca de 15 locales fueron cerrados. Las bodegas y áreas están desoladas. Incluso hay un garaje subterráneo que poco o nada se utiliza. Y si es que hay oficinas de encomiendas que están desocupadas, pues lógicamente porque se han trasladado las oficinas al terminal terrestre sur para darle el dinamismo. Los comerciantes piden diálogo y soluciones para dinamizar esta infraestructura moderna. Lo único que le pedimos al señor administrador es que tenga compasión y nos ayude. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Finalmente, los comerciantes exigen que la municipalidad cumpla con el 60 y el 40% de frecuencias nacionales, tanto en la terminal norte como sur. O además, proponen que el alcalde tome la decisión de unificar hasta esta infraestructura las mini terminales que incluye las cantonales e interparroquiales. Con este informe, retornamos con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Muchísimas gracias por la información. Amigos, es momento de hacer una pequeña pausa. Por el regresar, mostraremos cómo se desarrolla el proceso de vacunación en un centro comercial del nororiente de la capital. Quédese junto a nosotros. Seguimos informando en 24 horas. La aplicación de la dosis de refuerzo continuó en Quito. La cobertura de vacunación en la capital es alta. El 90% de la población de tres años en adelante ya recibió las dos dosis. Nuestro compañero Alberto Luna está en un punto de inmunización en el Paseo San Francisco para ampliarnos estos temas. Alberto, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Sí, como acabas de mencionar, la cobertura de inmunización contra el COVID-19 es bastante alta aquí en la capital. De hecho, el 94% de la población ya ha recibido las dos dosis. Y también tenemos buenas noticias respecto a cómo avanza el proceso para niños y niñas aquí en la capital. Estoy en este punto de inmunización habilitado en el Paseo San Francisco donde hemos podido evidenciar en el tiempo que estamos aquí de que algunos niños y niñas han venido a recibir la dosis contra el COVID-19. Y para hablar justamente sobre este tema estoy con Silvia Aymara, directora distrital del Ministerio de Salud. ...de niños que ya han recibido la dosis contra el COVID-19. Muy buenas tardes. Estamos en el Paseo San Francisco con el apoyo de empresa privada habilitado este punto de vacunación de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y respondiendo a su pregunta, superamos el 50% en los niños de 3 y 4 años en Quito ya inmuniciados contra la COVID-19. En este punto de vacunación hemos visto que hay varios niños que acuden con sus padres de familia. Así es, hemos tenido muy buena acogida. Como usted puede ver, es un proceso ágil y sobre todo seguro para garantizar, precautelar la salud de nuestros más pequeños. Y en cuanto a cómo se desarrolla el proceso, qué requisitos tienen que presentar en caso de que quieran recibir la dosis de refuerzo. Es muy importante recalcar que desde el lunes estamos colocando la dosis de refuerzo en todos los adolescentes desde los 12 a los 17 años, siempre y cuando hayan cumplido seis meses de haber completado su esquema de vacunación. Es importante que acudan con un consentimiento informado firmado por el padre o representante legal para que puedan acceder a la misma. Estamos viendo justamente que en estos momentos un menor de edad, un adolescente va a recibir la dosis de COVID-19. En todo caso, ya han pasado algunos meses desde que se desarrolla este proceso de inmunización. ¿Usted nota que todavía hay buena acogida en lugares como este, un centro comercial? Así es, en los centros comerciales, como recalco, siempre el apoyo de la empresa privada es muy importante al sumarse a nuestro trabajo como Ministerio de Salud y tenemos muy buena acogida. Las personas acuden a visitar, recorren el centro comercial y aprovechan también el espacio para poder seguir colocando la vacunación. Me repite los horarios y los días que va a atender este punto de vacunación. El Paseo San Francisco está habilitado de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Gracias muchísimo. Esta es la información que tenemos desde este punto de vacunación. Como ya hemos comentado, es importante que la ciudadanía todavía venga a estos sitios para vacunarse y que sepa que no tarda mucho tiempo el recibir la dosis. De hecho, las personas que vienen aquí entre 10, esperan entre 10 a 15 minutos y después ya reciben la dosis contra el COVID-19. Con esta información doy paso nuevamente a estudios contigo, Helen, que nos tienes más información local. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Alberto. Muchísimas gracias por la información. Ya escuchamos en el Paseo San Francisco. Hay un punto de inmunización donde usted puede acudir. Ya las personas de todas las edades, incluso aquellos que están habilitados para vacunarse, pero sobre todo aquellos que ya cumplieron el tiempo establecido para que puedan colocarse las dosis que les corresponde. Recuerde que para ponerse la tercera dosis tiene que tener seis meses desde que se colocó la segunda. Por favor, cumpla con este requisito. Las autoridades han manifestado y también lo hemos podido ver que la única forma de reactivar el país, de reactivar también las diferentes áreas del Ecuador, es a través del proceso de vacunación, así que por favor no lo olviden. En la ciudad de Quito también, dentro de la urbe, ahí en el sector de Iñaquito también hay un punto habilitado. Yo acudí a este lugar y la verdad que no me demoré ni 10 minutos para ser atendida y colocarme la tercera dosis. Si usted también tiene un familiar que aún no lo ha hecho, ya puede hacerlo. Ahora les invito para que continúen junto a nosotros. Vamos a una pausa, pero al regresar, más noticias. Seguimos informando en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. El Consejo Metropolitano aprobó la resolución de lactancia materna responsable en Quito. En esta se establece la implementación de lactarios en estaciones de transferencia y terminales terrestres del transporte público municipal en mercados y también en otros espacios de jurisdicción del Cabildo. Con 14 votos a favor, el Consejo Metropolitano aprobó esta resolución que a propósito del Día Internacional de la Mujer intenta promover la lactancia materna en espacios adecuados. Creando servicios adecuados para las mujeres en estaciones de transporte, en administraciones zonales, en terminales terrestres, en espacios públicos, en centros municipales de educación inicial, especialmente ubicados en los mercados. Los de Diles apoyaron esta iniciativa en la que además se exhorta al alcalde de Quito a coordinar y establecer las acciones necesarias para la instalación de estos espacios. Declarar la lactancia materna responsable como política pública en el Distrito Metropolitano de Quito sí es competencia de nosotros. Exhortar al alcalde para que tome todas las medidas del caso para que sea efectiva esta declaratoria correspondería a este Consejo. Y este exhorto que se está realizando a la administración me parece que apoya a esta lucha, a esta lucha permanente de las mujeres por lograr estos estándares de derechos humanos. Esta resolución abre también la posibilidad de realizar alianzas público-privadas para que se puedan colocar lactarios en distintos espacios públicos. Que tenga como objetivo el establecimiento de la seguridad, la confianza de la madre al momento de amamantar a su bebé, un niño amamantado en condiciones correctas, será un adulto física y emocionalmente más saludables que aquellos que no pudieron acceder a este derecho. Está ahora en manos del burgo maestre disponer de los recursos o gestionar alianzas para la implementación de más de estos espacios en Quito, esto con el fin de incentivar la lactancia materna recomendada por la Organización Mundial de la Salud al menos durante los dos primeros años de vida. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Qué bueno por la capital que ya cuente con estos espacios para las madres y para sus hijos. La lactancia es un proceso natural que permite a los pequeños un crecimiento adecuado. Y ahora les contamos que desde el próximo 18 de marzo los emprendedores de la ciudad de Quito podrán postularse para obtener capital semilla no reembolsable a través de Fonquito, proyecto que ejecute el municipio de la capital. Las áreas en las que ustedes pueden participar son tecnología, innovación y sostenibilidad. El municipio de Quito a través de Conquito destinará capital semilla para apoyar a los emprendedores de la ciudad y a través de este sector reactivar la economía de la urbe. Esos emprendimientos necesitan capital fresco de cierta forma de riesgo porque no es lo mismo que sacar un crédito. Se trata de Fonquito, proyecto que en 2021 tuvo su primera edición. En este 2022 quienes estén interesados podrán postular desde el 18 de marzo a través de las áreas de tecnología, innovación y sostenibilidad. Es en la que estamos buscando proyectos intensivos en ciencia y tecnología. Es decir, ya no el presente de la ciudad sino su futuro. Tecnologías de cuarta revolución industrial, biofuturo, goptex. Los recursos serán entregados a 70 emprendedores que recibirán los montos no reembolsables y también acompañamiento y guía. No es un bono, no es una transferencia monetaria no condicionada. Buscamos proyectos de calidad, buscamos que los emprendedores salgan de su zona de confort, se esfuercen un poco, vengan y busquen asistencia técnica nuestra o de otras entidades que lo brindan en el Distrito Metropolitano de Quito para que sus perfiles de proyectos, su perfil financiero, que son requisitos mínimos, tengan la calidad necesaria. Algunos emprendedores que ya ganaron nos cuentan sus experiencias y la importancia de recibir apoyo económico para lograr sacar adelante sus negocios. Nuestra propuesta en el mercado empezó con un prototipo, un modelo mínimo viable, escalable y tenemos la fortuna de que los fondos de Fonquito, el capital semilla, nos ha permitido ya hablar inclusive de experiencia de usuario, de métricas, de validaciones que nos van a permitir democratizar la moda de segunda mano y llegar a más rincones del Ecuador. En la edición de Fonquito 2021, los emprendedores recibieron hasta 14 mil dólares. Según la autoridad, en esta nueva convocatoria se estima que estos montos sean superiores. Si tienes emprendimientos, postula ya. Helen Quiñones, 24 horas. La Policía Nacional exhorta al Cabildo Municipal de Tulcán la creación de una ordenanza que regule el porte de armas blancas. Varias son las aprehensiones realizadas en el espacio público de la ciudad. Nuestro compañero Jairo Jacome con el informe de los controles que se realizan. Jairo, adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. En efecto, estos operativos se realizan de forma sorpresiva en diferentes partes de la ciudad, principalmente en la terminal terrestre, para garantizar la seguridad a los usuarios. Durante los controles ejecutados en parques, calles y espacios públicos, en general, es un común denominador el decomiso de armas blancas, en manos tanto de nacionales como extranjeros. Se ha podido determinar, no solo únicamente aquí, sino en algunas partes del cantón Turcán, armas cortopunzantes, armas blancas, y por lo general, hay personas extranjeras que las portan. En poder tanto de hombres como de mujeres se encuentra todo tipo de armas blancas, como machetes, cuchillos, punzones, navajas, y en sí, artículos que pueden ocasionar daño a las personas. Por ello, la policía pide apoyo al cabildo municipal para regular el porte de este tipo de implementos considerados peligrosos. Es así que hemos solicitado de que exista una ordenanza por parte del municipio el que se prohíba que este tipo de armamento sean sacados de sus domicilios, porque se justifica que lo utilizan para la cocina. Por lo tanto, no se puede sancionar ni mucho menos detener a quienes portan este tipo de armas, que a la vez son utilizadas en robos y asaltos en locales comerciales y a transeúntes, aumentando la percepción de inseguridad en la población. Por ello, el pedido a la autoridad cantonal. Bueno, de ver cómo se puede sancionar a estas personas que tienen armas blancas, en la Policía Nacional o alguna institución como los agentes municipales encuentran a personas en el interior de las mismas con armas blancas. Mientras se acoge el pedido, los operativos continúan en varios puntos de la ciudad, priorizando la terminal terrestre de Tulcán, donde aumentan las denuncias de inseguridad. Por ello, se revisan los equipajes, oficinas y usuarios del transporte público. Ya estaba el operativo enfocado en requisar armas blancas a personas que no son del sector o que son del vecino país, que de paso están ilegalmente o están cometiendo actos ilícitos. En pocos minutos de implementado el control, los objetos cortopunzantes aprendidos no tardan en llegar. Los controles continuarán en este sector para evitar el porte de armas blancas y toda sustancia sujeta a fiscalización. Con este informe retornamos a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo. Muchísimas gracias por la información. Amigos, ahora les contamos que en Morona, Santiago, un puma, especie en peligro de extinción, fue asesinado por pobladores del cantón Guambolla. El hecho fue denunciado en fiscalía por el Ministerio de Ambiente, pero todavía no hay detenidos por este delito. El conflicto entre el hombre y la fauna silvestre no termina en algunas zonas del país. Este fin de semana, estas fotografías viralizadas en redes sociales pusieron en evidencia esta situación. Según lo arrojado de la investigación realizada por esta oficina técnica, esto habría sido consecuencia de un conflicto en fauna derivado del ataque del puma a algunos, al ganado de las personas de esta zona. Tras la muerte del animal, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial por el delito contra la fauna silvestre. Es un animal que se encuentra en peligro de extinción y la pérdida de este macho representa pérdida también de recursos genéticos y de la biodiversidad de nuestro país. Según el Ministerio de Ambiente, estos casos se repiten con frecuencia en esta zona del país. Se ha conflicto con pumas, con jaguares, con osos y es debido, en este caso, a nuestra realidad, a la extensión de bosque que tenemos. Según Martín Bustamante, este no es un caso aislado. Hace 15 días este puma fue llevado hasta el zoológico de Guayabamba, rescatado desde el tráfico de animales en Inbabura. En donde este conflicto también se dio, en donde está en curso una investigación por parte de la Autoridad Ambiental y Fiscalía para entender qué es lo que pasó con el puma que está en el zoológico de Quito, sino también con lo que habrían sido su madre y su hermano. Es un puma en edad cachorro. Al mes, entre 15 y 29 animales silvestres son llevados hasta este zoológico, rescatados del tráfico, maltrato, cacería y ajusticiamiento. Hay casos que ya son más costumbre, y esto es triste también decirlo, pero tortugas y loras terminan siendo ya la cotidianidad. Es duro y recurrentemente los pumas están siendo cazados, disparados. Es duro entender que los osos están siendo asesinados porque nos ponen evidencia que nuestros bosques se van a quedar poco a poco sin favor. Según el Código Integral Penal, quien cause la muerte o trafique con animales silvestres será sancionado con una pena privativa de uno a tres años. Cuidar a los animales silvestres debe ser responsabilidad de todos, pues cada especie cumple un rol en la naturaleza. Helen Quiñones, 24 horas. De 14 a 29 animales son llevados mensualmente hasta el zoológico de Quito, en Guayabamba, producto de este tráfico y también de maltrato de animales silvestres. Recuerden que cada animal cumple un rol en la naturaleza, que tiene un espacio, que tiene su hábitat y que no podemos sacarlos del lugar. Y también les recuerdo que nuestro Código Integral Penal sanciona de uno a tres años de cárcel a las personas que trafiquen y que también le causen la muerte a los animales silvestres. Quiero también invitarlos, si ustedes conocen estos temas o también los otros que se dan en su barrio, sector o comunidad, se pueden comunicar con nosotros a través de arroba24horasuio en el Twitter y también en el Instagram, como tienen ahí. También se pueden comunicar directamente con nosotros a través del 099-4891-343. Lo pueden hacer durante todo el día. También tenemos nuestro correo electrónico de primeramano arroba teleamazonas.com. Desde cualquier punto del país nos pueden reportar los problemas que suceden en sus barrios, en sus sectores, en sus cantones, para que las autoridades les den una solución. En este noticiero siempre serán reportados. Les agradezco por haber estado este día junto a nosotros. Ya viene en corto. Gracias.